¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Murario No es lo que estamos aquí En el pase Lantánido, ruta número 16 Y he estado mirando Antes de empezar en el Poképop Tenemos la cueva Lantánida aquí arriba Y el pase Lantánido es lo que nos lleva a Pueblo de la Isca Así que, chicos Vamos a ir primero por aquí arriba Que es el camino secundario Y es donde supongo que encontraremos algún que otro objeto Y poco más Bueno, algún que otro objeto Y no hace falta nada más, supongo Tenemos aquí esto que es Una roca helada Creo que aumenta la duración del granizo No tengo ganas No me apetece el granizo, la verdad No tengo ganas de granizo, tío No me apetece mucho a mí el granizo Vale, por aquí hay que hacer surf Vale, empiezan los puzzles estos Los puzzles de las plataformas Vale Hay que venir por aquí, ¿no? Vale Desde aquí subimos Derecha Vale, habrá que chocar con este de aquí para subir Vale Si hacemos esto No, no, no Lo he hecho mal Sí, lo he hecho realmente mal Vale Ahora sí Ahora sí Y tenemos un más PS Vale, bueno Sí, aumenta Sí Bueno Sin más Sin más Hay algo más arriba Se puede hacer surf Y hay una cascada Pues no No puedo hacer nada más ahí arriba Vale, vámonos por aquí Y supongo que ahora Pues para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Se puede hacer surf por aquí A ver Vale Podemos hacer surf aquí y a la derecha Y por aquí hay un objeto que es Vamos a ver, vamos a ver Clinder Rayo hielo ¡Uh! Ojo al rayo hielo, eh Ojo al rayo hielo Lo que pasa que ¿Quién va a prender rayo hielo? Luis supongo que puede prenderlo Que es tipo hielo Pero Pero Luis es físico Rayo hielo, por favor Rayo hielo Eh Nah, puede prenderlo Luis Si hubiese podido prenderlo Franco O Clinder Habría sido la hostia Lo que pasa es, claro ¿Tiene mucho sentido? No No habría tenido mucho sentido Que lo aprendiesen Vale, y ahora Ahora sí, chicos A la derecha Ya hemos visto que hay otro objeto abajo También podemos ir arriba Vale Esto es zona de objetos, eh Zona de objetos Vale, súper repelente Zona de objetos Con este más PP Vale Bueno, no tenemos ningún ataque así Con pocos PP Pero para aumentar los tóxicos O la recuperación de De Franco Puede estar Puede estar bien Puede estar bien Y una hiperpoción Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Lo firmo, eh Firmo Firmo hiperpociones, eh Y esto lleva A La pasión de Antonio Vale, pero esto no es el camino principal Esto será otra zona Recaución Hielo delgado Cuidado con los derrumbes No he historiado ningún derrumba Un revivir Muy útil en un Noodlock Muy útil Vale, esto de aquí es un... No es un Ryder Esto es un Doma de Dragones No me jodas Vamos con Luigi Vamos con Luigi Esto no A ver Sí, sí, sí Eres un Doma de Dragones Vaya Esta montaña de Nevadas Están repletas de cosas peligrosas Ah, bueno, sí Es un Doma de Dragones Claro Doma de Dragones Kim Envía Fafur La cabra Con ese manto helado Que lleva detrás Es Dragón Evidentemente Porque esto es un Doma de Dragones Y diría que es hielo No lo sé Pero Machado Es súper efectivo No sé si hielo O quizá Roca Se ha quedado un PS No tiene robustez ni nada Se ha quedado un PS Pues porque Le apetecía tocar los huevos Avalancha Le apetecía tocar los huevos Sin más Y ahora somos más lento Con la Machado Y me va a golpear otra vez ¿Verdad? Ah, pues no Decide cambiar a Fafur A otro Fafur Alud Le es neutro Alud es neutro No, pero fijaos El Granizo no le golpea Si fuese Si fuese Si fuese Dragón Roca El Granizo sí le golpearía Pero no Me sigue lo que Avalancha Somos más lentos No me hagas crítico No hay cosas raras Vale, no hace crítico Retrocede Retrocede con la Avalancha Tío, retrocede con la Avalancha Por favor Avalancha A ver qué hace ahora Súper eficaz Dos retrocesos de Avalancha Por cierto 90 de precisión Avalancha Pues me ha dado todas Todas las Avalanchas Todas me las ha dado Y tres retrocesos seguidos Mira Luigi Mira Luigi ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Luigi Oye, estás gafadísimo Falla el otro día Desenrollar de cuatro Ahora Me golpea Cuatro Avalanchas seguidas Cuatro Avalanchas seguidas Me golpea 90 de precisión Avalancha Que yo el otro día Estaba fallando desenrollar Que tenía la misma precisión Cuatro Avalanchas seguidas Y tres retrocesos ¿Me estás vacilando? Pregunta seria ¿Me estás vacilando? Porque Lo parece Lo parece Bueno, el Tractón este me ha metido Vamos, el puñal del ángel Le va a meter más Vamos Dark lo revienta Y Luigi Que demuestra que Luigi necesita Necesita tiempo Y no sé si Tengo ese tiempo Y no sé si voy a tener Esa paciencia Luigi Te estoy viendo más fuera Adentro Luigi Solo digo que te estoy viendo Más fuera que dentro Fafur Vale, Fafur es hielo A ver Es hielo y está un PS Garra Hombría Es que no voy a gastar Ni siquiera los PP de puño de drenaje Para un Pokémon que le queda un PS Vale Dos subidas de ataque No sé que más le quedará Pero vamos Dos subidas de ataque No creo que vaya a cambiar yo De Pokémon, ¿eh? A no ser que tenga algo así Súper espectacular Varán Incluso te digo Que le voy a gastar La Garra Hombría, ¿eh? Somos más rápidos Te gasto Garra Hombría Y te mato, ¿no? Y te mato de una Garra Hombría Con dos subidas de ataque Pues, pues, sabes Como para no matarte Y le queda uno todavía Señor Tomadragones ¿Cuántos Pokémon tiene usted? ¿Tiene cinco? Sí, tiene cinco Y tiene un Terlar Terlar, doble J Doble J, hijo Carga dragón ¿Dónde me quita esto? Ah Ah, pues me quita Y me hace retroceder otra vez ¿Qué pasa hoy con los retrocesos, hijo? ¿Qué pasa hoy con los retrocesos? La Garra Hombría Golpea Apoyo a drenaje Carga dragón Gracias No he retrocedido más Joder, el Dark se ha quedado Se ha quedado tocadísima Golpe crítico Golpes críticos Cuando no son necesarios Ahí estamos Como siempre A tope Siempre un crítico Cuando no me hace falta para nada Me han hecho retroceder Cuatro veces en este combate Cuatro veces me han hecho retroceder En este combate Cuatro veces Cuatro veces Pues nada Pues maravilloso El Luigi está medio muerto Y Dark está A mitad de vida Y eso Solo con el primer combate Voy a poner Dark de primeras Porque tenemos el puño de drenaja Al final me puedo recuperar Y no creo que haya ningún Pokémon Que me quite 98 veces De un golpe Hola ¿Todos los más fuertes pueden atravesar la montaña? Sí, la verdad que sí Porque madre mía Madre mía Entre los entrenadores guay Los dos más dragones Los cuatro retrocesos En el mismo combate Pues hombre Pues sí Pues sí Y un Snopatch Que debería estar ya evolucionado Vale, yo no me voy a quejar de esto Debería estar evolucionado Pero si no lo está Mira, yo te mato Me recupero a mi vida Y todos contentos Cada uno evidentemente Se débil por cuatro Al lucha Y recuperamos toda la vida Toda la vida entre comillas Porque ahora Con el granizo vamos a perder Pero bueno Tuvimos el ataque Ganamos experiencia ¿Y qué me sacas? Fafur Debe ir a la lucha también Eh... Caes de una Caes de una Caes de una Puño de drenaje y al carrer Puño de drenaje Y al carrer Vale, bien Volvemos a recuperarnos la vida Vamos a volver a perderla Porque sigue granizando Y nos volvemos a subir el ataque Vale Dark es que Es que Dark Tío Lo he metido al combate A mitad de vida Y va a salir del combate Pues al tope de vida Si no hay nada raro Al pico Esto es lo que puede ser algo raro Me quiere sonar Que este Pokémon es uno Que va con unos esquís O algo así Me quiere sonar, eh Me quiere sonar Me quiere sonar Me quiere sonar ¿Con quién tiro? ¿Con quién tiro? ¿José Ángel o Casemiro? ¿74 de defensa especial? ¿83 de defensa especial? Vale ¿83 de defensa especial? Vamos con Casemiro Porque este es Hielo Este Pokémon es Hielo Y me quiere sonar a mí Que es Hada Vale Y sí Más o menos Recordaba cómo era Me quiere sonar Que tú eres Hada Rayo Hielo Vale De momento Rayo Hielo Bueno, me quita el Rayo Hielo Me quita la mitad de la vida El Rayo Hielo Por favor Cabeza Hielo Lo mata de una Lo mata de una Vamos Lo vuela de una Pero me ha quitado La mitad de la vida De un Rayo Hielo Tío, que ataque especial Tiene ese Pokémon Por favor Joder Una derrota digna Sí, sí No, súper digna ¿Y esto? Vale Volvemos a la Cueva Lantánida Aquí hay algo Aquí hay un objeto Vale El alpico ese Cuidado Cuidado Yo he metido 72 a Luz Tengo ya Luz con Luigi Así que Bueno Sin más No se lo voy a enseñar a nadie Lo tiene ya Luigi Pero No está mal No está mal No está mal Si no tuvieras a Luigi O si Luigi no hubieras aprendido a Luz Pues mira Pues sí Pero ya me sirve de poco Volvemos aquí chicos Y ya hemos visto Todo eso Que como decía antes Era el camino Un poquito más secundario Aquí puedo atrapar Pokémon Bueno pues He puesto un repelente Aquí no hace falta repelente Vale ¿Esto cómo se pasaba? Así, ¿no? Vale Este es fácil Este post es fácil A ese ya me he enfrentado ¿Verdad? Sí Ahí está en el frente El episodio anterior Y aquí tenemos pues Otra entrenadora guay A ver Cuidado con esto De tener un Pokémon así Cuidado Cuidado con tener eso Con eso de tener un Pokémon así Cuidado porque Igual no se salta Con un combate doble No creo que tú seas Un combate doble Todos los más fuertes Se atraviesan la montaña Entrenadora guay Rai Lai Rai Lai Como sea Titanice Nivel 46 Vale Vale Nivel 46 ¿Qué te hacemos a ti? Pues te hacemos un puñoneraje ¿No? En principio tú eres Chuzos Chuzos ataca Porque tiene prioridad ¿Cuánto me quita los chuzos? Por favor ¿Cuánto me quita los chuzos? Tú eres acero hielo O algo así, ¿no? Sí, sí, sí Y si no le da igual Caes un golpe Eso es lo importante Y Dark se recupera a tope De ese golpe que habíamos recibido Va a subir a 49, ¿no? Dark, ¿subes? Sí, ¿no? ¿A verlo? A verlo, a verlo, a verlo 2000 Sí Sí, 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 sí Nivel 49 Que todavía estamos lejos del gimnasio, ¿eh? Y tiene a Bariet Sigo en el combate, ¿eh? Pero Bariet Es un Pokémon que me gusta a poco Es un Pokémon que me gusta a poco Porque, claro Mi fortaleza contra Bariet Es mi propio Bariet Debo hacer poquillo de lenaje Seguramente lo voy a matar con un golpe Pero la cosa es Si yo soy capaz de matar a ese Bariet De un golpe Ese Bariet es capaz de matar a mi amigo De un golpe Y ahí es donde Pues hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Claro, ahora soy más rápido Le saco tres niveles Ojo a eso Ojo a eso, ¿eh? Porque igual en alguna de estas No soy más rápido Es más rápido el otro Bariet Y me puede matar con un golpe Cuidado 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 con los Bariet Rivales Aquí hay un objeto Que es Una hiperpoción Bien, bien, bien Hemos pillado dos hoy, ¿eh? Bien, bien, bien Me gusta Por aquí Nada Vale, ahí tenemos otro Dos madragones Te vas a esperar Porque Aquí entiendo que es lo secundario Efectivamente Y tenemos un carburante Sube esto Si no me equivoco Los EVs de velocidad De hecho Debo tener yo Bastantes cosas Para subir EVs, ¿no? Claro La cosa es Gastarlas en Gastarlas en Luigi Pues hombre No sé yo si gastarlas en Luigi Es lo más inteligente No sé yo si gastarlas en Luigi Es lo más inteligente De momento se va a quedar Una cosa así Y tenemos aquí Este señor Dos madragones ¿Con qué te vamos Señor dos madragones? Voy con Dark ¿No? No sé Sí ¿Conoces el poder De los dragones? Vale Por si había alguna duda Pues no Dos madragones Kim ¿No te llamas exactamente igual Que el de ahí arriba? ¿Qué hemos visto antes? Porque diría que sí Diría que te llamas exactamente igual Vale, tiene un favor Nivel 44 ¿Está granizando? Sí No me había dado cuenta ¿Tiene cinco Pokémon? Oye, ¿qué le pasa a los dromas Dragones con cinco Pokémon? Por favor Puño en un enaje Me quedan tres ¿Lo matas de una? Sí Vale, pero no me gusta Solo me quedan tres No me gustaría Tener que ir a curar No me gustaría Tener que ir a curar Granizo a Zota Y me va a enviar otro Fafur Bueno chicos Que tendré que seguir Con el puñoneraje Me voy a quedar con dos Ya después de esto Si que tengo dos subidas En ataque No sé Igual al siguiente Me lo cargo de una garra hombría Pero Es que a este ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Y este además Tiene pinta De andar bien A ver Nos subimos al ataque Otra vez Dos subidas de ataque Ahora sí Yo creo que de una garra hombría Reventaríamos a cualquiera Que me saca Gran A este lo reventamos A una garra hombría ¿Será más rápido? Espero que no Vale Pues no es más rápido Garra hombría y al carrer Perfecto Y sube al cincuenta Ojo porque tenemos ahí Golpe crítico Otro crítico Cuando no es necesario No era necesario para nada Para nada Para nada Con dos subidas de ataque No era necesario eso para nada De hecho creo que Nos hemos encontrado Antes un barán Y ha pasado lo mismo Que eran dos subidas de ataque Y de una garra hombría Lo he matado Vale Sube Darka al cincuenta Uhhh Yo creo que tengo más nivel ¿No? Diría que sí Eh Joder Viene Tractón Tío Puño de drenaje Pues puño de drenaje Porque además sabía que el Tractón Iba a ser más rápido Y me iba a golpear Y puño de drenaje Me va a tocar ir a curar Espero que no No me gustaría tener que ir a curar Si tengo que tirar con José Ángel Lo que venga ahora Tíralé Pero no me gustaría tener que ir a curar Me parecería un gesto feo Aumenta el ataque Eh bueno Nos habíamos recuperado entero Hemos perdido un poco con el granizo Tiene un Terlar Vale Terlar cae de una garra hombría Es el último Es el último Vale Pues garra hombría Terremoto Claro no contaba yo con que este iba a ser más rápido Garra hombría lo mata de una Pero me ha quitado algo de vida Me ha quitado algo de vida por ser más rápido que yo Oye Pokémon estos dragones que dan buena experiencia Quedad que ha empezado al 49 y va a acabar al 50 y medio Y no es que tuviesen más nivel que yo Estaban por debajo No muy por debajo pero si algo Vale tenemos ultra gol Vamos a poner a José Ángel de primeras Y de segundas A ver Franco no evidentemente Casemiro a mitad de vida Casi que tampoco voy a poner a Klinder Porque Klinder No tiene malas defensas Y si me hacen algo de hielo Lo puede resistir bien Vamos a ir Vamos a ir así Y ahora Mira ahí a una entrenadora Pero Creo que por aquí arriba va a haber un objeto Creo que por ahí arriba va a haber un objeto De hecho Creo que lo que hemos visto antes es en la colina Ahí está Una un Pokémon enterrada que es Así que Sin más Y ahora Y ahora A la pregunta ¿Cómo llegamos hasta allí? Vamos a intentar encontrar la respuesta Vamos a intentar encontrar la respuesta A la pregunta ¿Cómo llegamos hasta allí? Vale Aquí el truco es hacerle el camino inverso Joder Me gustaría ver en pantalla Todas las rocas Para ver el camino inverso Vale A ver el cursor Os pongo el cursor ¿Vale? Para que veamos un poquito Parece claro que tenemos que llegar Aquí ¿Vale? Tenemos que chocar Desde abajo con esta Porque desde arriba Desde arriba no podemos chocar No hay nada que nos pare Desde arriba no puede ser Tiene que ser desde abajo Para chocar aquí desde abajo Tenemos que chocar con esta Viniendo Puede ser que viniendo de aquí abajo Por ejemplo Viniendo de aquí por ejemplo Entonces Sería un poquito así Después para chocar con esta Puedo venir de aquí Para venir de aquí Puedo haber chocado en esta Para haber chocado en esta Tengo que venir De la izquierda Ah mira Hostia Pues Joder No esperaba hacerlo a la primera Vale Cuidado que viene Cuidado ¿Puedo pasar de ti? A ver A ver A ver puedo Hostia Por un momento he dicho Me está viendo y no está en pantalla No, no, no Es el repelente Joder Quita el repelente Esto tío Toda la pinta de ser objeto oculto Vale No, no Voy a enfrentarme Voy a enfrentarme a ella Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Uff Vamos ¿Están tus Pokémon adaptados Al clima helado? Los míos sí Vale Tiene Pokémon de tipo hielo La entrenadora Guay Kili Te desafía Vale Vale, 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 vale Eh, vale Combate doble Eh, problemas Nivel 45 Los bichos estos de mierda Pero vamos a ver Vamos a ver Lanzallamas Y tú Es que si me tola Lanzalluja Bajo el poder del lanzallamas Eh Le puedo hacer el estoicismo Y al menos Les hago un poco de daño Y les bajo el ataque especial Vamos a hacer eso Lanzallamas ¿Te lo cargas? 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 Bien, José Ángel Bien, 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 bien Y vamos a ver Qué me hace el pufluf este Vamos a ver qué hace Vale, cliente de estoicismo Un poco eficaz Es hada Es hada Es hada, vale Es hada Y este parece la pre-evolución De los de antes, eh Del alpico este Mentisca Mentisca que con el granizo Golpea siempre Vamos a ver lo que me quita la mentisca Vale, más o menos aguantamos, eh Más o menos aguantamos Y José Ángel tiene restos A ver Granizo me quita 8 ¿Cuánto me recupera restos? Me recupera 8 Vale, pues entonces Con los restos no voy a recuperar nada Pero tampoco voy a perder por el granizo Vale Este es claramente la evolución Anderín es evolución de pufluf Nivel 47 Yo no entiendo nada con los niveles, eh Vamos con lanzallamas ¿Y qué le puedo hacer? Le puedo meter una bola sombra también Le voy a meter una bola sombra Vamos a hacerle focus a ese, eh Vamos a hacerle focus Porque sí Pues evidentemente tiene pinta De ser más potente que el otro ¿Panzallamas? ¿Lo matas de una? No hay huevos ¡Oh! ¡Vamos! Se lo carga de una Joder, José Ángel, tío Está fuertísimo, tío ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Ahí está Klinder también Mola sombra No sé si se lo va a cargar, eh Si se lo carga mejor, eh No, no se lo carga ¿Y qué vas a hacer? Rayo Aurora Rayo Aurora Ah, José Ángel Vale, me quita Me quita Me quita pero no estamos mal, eh No estamos mal, no estamos mal No estamos mal Eh, vale Eh Vamos a tirar otra vez el lanzallamas Vale, ahora me saca el pico El pico tiene buen ataque especial, eh Cuidado Cuidado que tiene buen ataque especial Y creo que voy a hacerle esto y cismo Para bajarle el ataque especial, eh No, yo, yo ¿A quién? ¿A Klinder? ¿A Klinder? ¿Le pones el pecho? ¿Le pones el pecho, Klinder? ¿Le pones el pecho, Klinder? ¿Le pones el pecho, lanzallamas? Creo que a José Ángel le habría hecho más daño Lanzallamas Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata A su casa Cuidado, cuidado Niveles 47 estos dos Me tengo a Dark al 50 Pero estos no están al 50 Estos están al 45 Y a 43 Klinder acaba de subir Quiero prenderse a la muera Si al objetivo le queda la mitad o menos de sus PS El ataque será el doble de fuerte Está bien Pero Si al objetivo le queda la mitad o menos de sus PS Me meto un surf Me meto un surf ¿Que esto tendría 130 de potencia? Vale, surf tiene 90 Está bastante bien Y además, ¿qué le quito? Estoicismo, que es el único tipo de pecho que tengo Bola sombra Es bola sombra ¿Y qué tipo fantasma tengo de esto? La garra hombría solo La lanzalluvia ¿Qué potencia de ataque es el tipo de agua? Lo siento mucho, pero la salmuera está bien Pero prefiero tener variedad ahora mismo Le hacemos estoicismo al Puffluff este No lo voy a matar, ¿verdad? No, no lo voy a matar Pero sí lo voy a bajar al ataque especial Y si me hace Ventisca Que seguro que me va a matar Ventisca Pues me hará menos daño Descanso Mira, me viene perfecto Me ahorro el golpe Y cae un lanzallamas Así que, perfecto Es perfecto Es perfecto, chicos Es perfecto No te sirve de nada No te sirve de absolutamente nada Lanza llamas al Puffluff Y Glinder Creo que no va a golpear Pero bueno, bola sombra por si acaso Pero vamos, yo creo que no golpea Lanza llamas cada una Cada una Esa, una ¡Oh! Cuidado, cuidado este combate, chicos Cuidado, cuidado este combate Sobre a 46, José Ángel Cuidado, cuidado Quiero prender combustión ¿Qué hace combustión? Envecido a alta temperatura Causada por la fricción aérea Siempre ataca en primer lugar Ataque de prioridad Físico 65 de potencia Es que teniendo un lanzallamas de 90 Como mucho Podría quitarle la velocidad extrema Y al final velocidad extrema Bueno, es tipo normal Y esto es 65 Pero tiene esta para favor Que es 1.5 más Es decir Serían 32 puntos más Sería 90 y algo Es más potente la combustión Que la velocidad extrema Es más potente Con el estado a favor Y teniendo en cuenta Claro, velocidad extrema Es tipo normal No es efectivo contra nadie Combustión tipo fuego Sí puede ser efectivo Contra algunos Pokémon Me parece Se lo he puesto Se lo he puesto Ya me habéis visto que se lo he puesto Me parece que puede ser interesante Y aquí ahora Pues seguimos con José Ángel Seguimos, supongo Seguimos No sé cuánto me queda Para terminar esto Sinceramente Vale, a ver Quiero llegar a ese objeto A ver cómo hacemos Para llegar a ese objeto Vale, mira De momento he llegado A este casi sin querer Encontramos una pepita La pepita es dinero Sin más No quería No quería bajar Quería Aquí Esto sí Bajamos por aquí Esto dónde me lleva Vale Me lleva al objeto este Perfecto Que es Come sueños No tengo ningún Pokémon que duerma Come sueños no está mal Pero si no tienes Pokémon que duerma Es un movimiento que no sirve Vale No sé si era este movimiento Que tenía que hacer No sé si era este movimiento Que tenía que hacer Me da a mí que no No, por aquí no es Si bajo No Vamos a pensar un poquito Lo que pasa es que para pensar Necesito estar Necesito ver cómo se llega allá arriba Ah, vale Vale Combate obligatorio Combate obligatorio aquí Vamos con José Ángel Hola Todos los más fuertes pueden atravesar la montaña Qué pesados, tío Ya me lo han dicho tres entrenadores Entrago el guay Logan te desafía Envía a Thermafrost Andar Sí, pues yo con José Ángel Voy muy apañado contra este Pokémon Sin duda A ver Mi Luigi es bastante flojo Este no tiene por qué ser fuerte Pensemos Pensemos así Cambio Dark, ¿no? Me parece Me parece lo más inteligente A ver qué tiene ¿Qué tienes para hacerme? Lo mato de un puño de drenaje Frío Polar Me ha hecho frío Polar Sacándome tres niveles Es decir 33% de Dark Y yo, sin saberlo He cambiado a Dark Que justo tiene un nivel más Y no me afecta Ha estado a punto de liarme Una puño de hielo A ver, aguántalo Hostia, lo que mete el Dermafrost, ¿eh? Por cierto Ya podría prenderme Dermafrost Puño de hielo También te digo Vale, matamos de una Porque es por cuatro La que ha estado a punto de liarme La que ha estado a punto de liarme Imaginamos que a mí me da por hacerle lanzallamas Oye, dentro de lo que cabe El lanzallamas Le mete Le mete neutro, creo, ¿no? Le mete neutro incluso super eficaz No lo sé Roca no sé si resiste fuego Roca el fuego es fuerte Pero no sé si resiste fuego Bueno La cuestión Si a mí me da por meterle lanzallamas No lo mato de un golpe Y me mete el frío polar Me habría calentado bastante ¿Primer Pokémon de ruta? Ah, joder, claro No me he puesto repelente antes Eh, colarba Ah, vale Pues sí Es el primer Pokémon de ruta Hola, ¿qué tal? ¿Este no parece la pre-evolución Del que vimos en la cueva? ¿Dos? ¿Tres? No te vas a atrapar, tío No te vas a atrapar de una Bola hielo Eh... Es que no me va a aguantar Un lanzallamas ni de coña Gélido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo mato No me interesas No me interesas Igual eres buenísimo Igual eres la hostia Eh, pero no No me apetece ponerme ahora a otra parte Tengo el equipo tocado Eh... No, no, no Quiero llegar al pueblo nevisca Solo quiero llegar al pueblo Y vamos a llegar al pueblo Dime que esto es para llegar ya al pueblo Que no hay más combates Que no hay más cosas Por favor Dejadme ya del hielo El snowboarder este Dejadme, dejadme El centro Pokémon, por favor Esa es la tienda Centro, centro Por favor, el centro Pokémon Quiero curar, quiero curar Vale, chicos Podemos curar Respiremos Respiremos Aliviados Podemos curar Hemos llegado a pueblo nevisca Chicos Gracias Rayos Patearon mi trasero en ese gimnasio Como si los vientos gelidos no fueran suficientes Los entrenadores son brutales ¿Cómo brutales? ¿Que te han pegado de verdad? ¿Una patada? Escucha las alarmas de avalancha Asegúrate de ir a un lugar seguro Vale ¿Y tú aquí qué me cuentas? Oye que hay cinco pruebas que debes pasar en el gimnasio Pero no logro No logro pasar la primera Cinco pruebas ¿Cómo cinco pruebas? Uy, parece que este gimnasio es diferente Parece que aquí el gimnasio es diferente a los que conocemos ¿Aquí hay un objeto? Vale, meto 88 picoteo No creo que nadie de mi equipo pueda aprender picoteo No, ni de coña Pues chicos, hemos llegado a pueblo nevisca Voy a hablar con el snowboarder Sí que dejé mi marca en la montaña el día de hoy Vale, muy bien Muy bien, crack Una villa empolvada de nieve, pues chicos Pues una villa empolvada de nieve A ver, aquí hay un objeto No, esto es simplemente para... Para... En plan decorativo Bueno chicos, hemos llegado a pueblo nevisca Por fin hemos atravesado la ruta 16 Complicada ruta 16 Ese combate doble ha sido duro Después el otro con el frío polar La que me iba liando Pero... Pero estamos ahí, eh Estamos ahí ready Y... Nivel 44 Nivel 46 Luilla 49 Porque tenía repartida experiencia Y Dark porque lo hemos utilizado bastante Pero el resto están 10 niveles por debajo de lo del líder Es lo que yo siempre He puesto como punto negativo del juego, ¿no? Siempre que lo he comentado La subida de nivel no está bien hecha No está bien hecha La escala de... La progresión de nivel no está bien hecha Y te pega unos saltos de repente Que el líder está a nivel 56 Y mi Pokémon a 46 En nuestro sentido La verdad es que no tiene Pero bueno chicos Dejamos el episodio por aquí Espero Que os haya gustado Y ya en el siguiente Veremos el pueblo este Y... Y no sé si llegaremos a enfrentarnos al líder En el siguiente episodio Pero bueno Algo... Algo habrá que hacer Seguiremos Jugaremos Y hasta donde lleguemos Seguiremos Nada más Espero que os haya gustado Si se ha gustado Si se ha gustado podéis dejar un like Y nos vemos quizá Mañana con más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!